Aquí me permitió hacer algunas notas para llevar un poco de orden en estos comentarios y para hacerlos además muy cortos, pero hay dos temas que quisiera mencionar. El primero es vinculado más bien al lado de la innovación, y el segundo a esta innovación y los funcionarios públicos, los servidores públicos que estamos a cargo de llevar precisamente el Estado a más ciudadanos, a nuestros verdaderos jefes. En este estudio se reseñan muchas experiencias exitosas, pero hay tres hacia el final del primer tomo del estudio que hoy día presenta el programa de Naciones Unidas, donde se reseñan experiencias como la de Juntos, como la de Agro Rural y la de Servicios como los que provee RENIEC. RENIEC ha resuelto aquel problema que dice, si no vienen a mí, yo voy a por ellos. RENIEC hizo un programa itinerante para ir registrando a los peruanos que no tenían acceso para llegar a una oficina de registro y entendió que era mucho más importante llegar a los peruanos y que tengan el derecho constitucional a la identidad efectivamente en sus manos y poder vencer con ello todas las barreras burocráticas que significaban tener que mover una oficina hacia lugares, hacia ríos, en diferentes lugares del país. Hicieron una suerte de barcazas de registro en algunos ríos y fueron algunos pueblos con un programa como mi nombre. Tuve la suerte de estar en alguna época en el Ministerio de la Mujer y ver cómo más niños que nacían en diferentes lugares, quizás distritos que ni siquiera sabemos su nombre, tenían un verdadero acceso a la identidad y por tanto un primer paso para empezar a ser ciudadanos. Por otro lado, y también a propósito de una experiencia personal, les puedo decir que para mí la experiencia específica que se cuenta de agrorural me parece una de las más valiosas en materia de diseño en programas de política pública agropecuaria. Yo recuerdo que estando una vez en el Ministerio de Agricultura hace ya bastantes años se hizo una supervisión de diversos programas que realizaba el Ministerio de Agricultura y llegaron parte de los equipos de supervisión y uno de los equipos contaba la anécdota que había ido a un pueblo y en este pueblo había, digamos, una suerte, era una suerte de valle donde había un río al medio, un pequeño riachuelo, qué sé yo, y habían dos laderas de los cerros. Y el programa uno del Ministerio de Agricultura estaba en la ladera de la izquierda y el programa dos del Ministerio de Agricultura estaba en la ladera del frente. Y cuando les preguntaban a los productores agropecuarios cómo hacían para coordinar, decían, no hay problema, cuando se les sacaba la plata a los del programa de la izquierda vamos a los del programa de la derecha. Yo creo que Agro Rural lo que ha hecho es que precisamente se coordinen mejor los esfuerzos para evitar dos programas en un solo lugar y más bien para que más personas puedan aprovechar los beneficios de las intervenciones públicas del sector agropecuario que realmente llegan a los productores que más lo necesitan. Creo que han superado Agro Rural en particular, que está ampliamente reseñado el informe y que es realmente apasionante, como cuentan la historia, ha superado este desafío y hoy día otorga mejores servicios, mucho más integrales a los productores agropecuarios. Por eso cuando leo el informe sé que hay muchísimas brechas que superar. Ahora, en términos de innovación, yo creo que ahí está el gran reto que plantea este informe en particular hacia el final de este primer tomo es que es superinteresante la innovación de RENIEC y la de Agro Rural y la de Juntos, de llegar directamente a quienes más lo necesitan. Pero lo importante no es tener una innovación, es que se replique, pero mucho más importante es que dure. Y eso es lo que creo que en muchas oportunidades hemos perdido en el Perú. equipos exitosos, con intervenciones exitosas, se han ido, se ha perdido el conocimiento y nuevamente empezamos de cero como si descubriéramos la pólvora, como si ya casi todo no estuviera inventado bajo la luz del sol.